Humberto Zurita y Alejandro Camacho se pelearon por Rebeca Jones. Durante la década de los 80, Rebeca Jones inició un romance con Alejandro Camacho, con quien comenzó a salir cuando todavía no daba por terminado por completo su noviazgo con Humberto Zurita, el cual duró alrededor de tres años. Camacho y Zurita eran muy buenos amigos, pero Humberto nunca le perdonó a su entonces amigo que le bajara la novia y desde hace más de 40 años los dos actores ya no se hablan. Por su parte, la actriz Alma Muriel tampoco le perdonó a Rebeca Jones que le hubiera robado a su novio, pues para esas fechas ella vivía con Alejandro Camacho.